Pero no hay un plan único contra la élite colombiana y para imponer el socialismo en Colombia también, como en Venezuela. El socialismo es una palabreja realmente buena para todo, buena para nada. Pero mire, es que pueden haber dos salas también, porque inmediatamente Petros astutamente condena el atentado. Y muchos de los izquierdosos se apresuran a decir nosotros nos fuimos y es que efectivamente pueden no haber sido ellos. Pero entonces, ¿quién es el que tiene las agallas para atentar? Y el ejército curiosamente dice las armas son de Venezuela, las balas son de Venezuela. Qué rápido consiguieron los fusiles. Es más, qué raro que consigan los fusiles. ¿Por qué no se los llevaron los que? Si hay un atentado, lo primero que hacen es esconder el armomicida, ¿no? Y bueno, ustedes los consiguen. Carajo, que eficiencia. No será que hay detrás de todo esto toda clase de tramoyas o de que hay por lo menos dos alas. Una la que quiere la sustitución, si no pacífica, por lo menos pactada de la élite colombiana mediante el fraude electoral con Petro el año que viene, etc. Y otra la desesperada más directamente vinculada al narcotráfico ya directo, crudo y duro que quiere es la eliminación física de esos estados y de esa frontera. Y hacer de Venezuela y Colombia un solo territorio del delito internacional. Este inspirado en el socialismo también. No se olviden que ambos son hijos de la emancipación de los estados estos que son cárceles, de las libertades, según la izquierda. Pero es que mire, hay cada loco en esta teoría, Dios mío, que uno sabe a qué atenerse.